Yo que pasen aquí en este video te traigo los Gatrolls de las armas de la nueva mamorra que por fin ya Bungie ha desbloqueado las pergas en la app y ya se pueden ver todas, toditas, todas las pergas, sí, sí, así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete al canal, recuerda activar la campanita y pasarte todo el día para el canal que siempre nos hace un vídeo y una idea fresca, fresquedis, en el día de hoy tienes dos pedazos de vídeos, anteriormente te he subido los Gatrolls de todas las armas ya habidas y por haber de esta temporada, totalmente gratis, todas, menos dos, que son de ocio. Pero tienes todas las armas de esa bala, de Jack, de Gambito, de Luz Mundial y de estándar de hierro incluido también obviamente Osiris, Osiris, así que lo tenés por el canal, pasate por ahí porque tienes ahí varias armas que debes de farmear y tener sí o sí y si las consigues pues ponerle el candadito, pasate por el vídeo anterior, vamos, 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 y vayamos con las armas de la nueva mamorra que son bastante interesantes, fíjate, tenemos esta pedazo de pistola que es nuevo arquetipo, arquetipo de misil asistido, esta pistola dispara un misil asistido y estos proyectiles explotan al impactar de locos, vamos a buscar como dispara misilacos, velocidad, sí, también podría buscar manejo para cambiar rápido, pero ya el manejo está bastante alto, lanzamiento rápido, porque buscas ahí que dispare súper rápido el misil y puedes tener alloy magazine o munición de alta velocidad para que vaya aún todavía más rápido, luego tenemos beacon round que las bajas finales te dan proyectiles que traquean y seguir haciendo daño extiende la duración, locos, aunque también tenemos lead from goal que va de los cardos y también el lightning action, simplemente hacer daño, mejora velocidad de recarga y el manejo, listo, y en la última columna por ejemplo, lead from goal y tenemos ball shot que recargar después de una baja, pues sobrecarga tu arma para que después así apliques daño de arco a los enemigos, esto es de los cardos, sí, también tienes rodeado, también tienes, ojo al dato, permeabilidad que para esta pistola en específico, para la atadura, cazadores y titanes, os podéis hacer invencibles, sí, para esta pistolita, permeabilidad es bastante worthy, es decir, que funciona y que merece la pena, en otras armas no tanto, pero hay un par de armas que sí, en esta temporada, así que, ojo y trojete, permeabilidad, rodeado o ball shot, importante, la verdad, muy divertida de usar, ¿la has conseguido? ¿no? dejadme en los comentarios, vamos, 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 luego tenemos el arco, que es de atadura, de precisión, vamos a buscar obra maestra de tiempo de tensado, para tensar más rápido, tenemos cuerdas elásticas o táctil string, que es cuerda táctica, luego flechas rectas, para más precisión, y luego en la primera columna, fíjate, tenemos tempo del arquero y, lo malo, punta explosiva, para contenido de endgame, PvE, quieres punta explosiva y tempo del arquero, en conjunto, en este caso, en este arco, no lo puedes conseguir, muy mal, muy lento, pero tempo del arquero, elegiría yo, y luego, en la última columna, tendríamos instrumento de precisión, o successful warm-up, pero, quizás, instrumento de precisión, es lo que más vas a buscar, ¿no? obviamente, también tienes el hatchling, por si te quieres divertir, en contenido no endgame, por ahí, pues, sacando ahí, hebras, o como se llame esto, y, instrumento de precisión, yo creo que sería lo mejor, punta explosiva también, para contenido de endgame, de locos, para que solo keep away, y, también, instrumento de precisión, o successful warm-up, va de locos, también tenemos el high ground, pero para un arco un poquillo rarillo, ¿no? pero bueno, y poco más, realmente, este arco, creo que hay mejores, lo único, muy bueno, que es de atadura, y lo puedes ponerte ahí, en el slot cinético, lo tenemos, este sniper, que es de atadura, pero, de disparo rápido, de disparo rápido, ahora mismo, son God, lo único, que es de atadura, entonces, no está por encima, del de último deseo, porque último deseo, se puede fabricar, y, aparte, tiene el kinetic tremors, que va de locos, y la munición de retroceso, que también va de locardos, con lo que no va a estar por encima de, ese, del de último deseo, porque, aparte, también, puedes tener las specs mejoradas, pero, oye, tienes, otra opción, por si no tienes, la de último deseo, que es de forsaken, y esto es, pues, de una mazmorra, también, de pago, así que, no sé yo, pero bueno, ahora, maestro de manejo, flutter barrel, y, luego, querrás, un cargador, cuantas más balas, mejor, cargador táctico, o cargador ampliado, el táctico y el anexo, solo te dan, una valilla extra, y el ampliado, te dan dos, pero pierde velocidad de recarga, luego, para contrarrestar, esa, poca velocidad de recarga, con el cargador ampliado, puedes usar, reconstrucción, que poco a poco, pues, se va recargando, sí, y luego, querrás, instrumento de precisión, vale, es lo único, que no tiene, pues, por ejemplo, el de último deseo, y luego, iré la PER, original, que no he dicho anteriormente, que destruir vehículo, construcciones, te dan, velocidad de recarga, y, también, ratio de carga, esto sería para PVE, pero ya te digo, que el de último deseo, va mucho mejor, y, luego, para Crisol, podrías usar Keep Away, y High Ground, porque, lo demás, no hay mucho más, tiene más PER para PVE, que para Crisol, realmente, sí, el Hatchily está aquí, al lado, que, bueno, no está mal, pero, no sé, hubiese gustado, cambiarlo por demoledor, incluso, pero, bueno, es un sniper, tampoco quiere eso, ¿no? Pero, bueno, así estaría, ¿no? Para PVE, High Ground, hay momentos donde, bueno, con tu hechicera, por ejemplo, lo puedes usar perfectamente, sí, también, podría valer, si hubiese tenido aquí, a la cuarta bala vencida, o el munición de receso, hubiese estado mucho mejor, ¿no? Para el High Ground, la verdad, pero, instrumento de precisión, yo creo que valdría más en este, ¿no? Con reconstrucción. La pistola la vas a conseguir en todos los encuentros, el arco la vas a conseguir en el primero y segundo encuentro, la espada la vas a conseguir solo en el primero y último encuentro, y el sniper entre el segundo y último encuentro, listo, ¿te ha quedado claro o no de Kiri? Pues ya está, revísalo de nuevo. Terminamos con la espada, la espada, pues solo tiene obra maestra de impacto, no hay más, por ahora, las espadas solo tienen esto, así que tenemos filo dentado, suelo usar yo para más impacto, sí que pierdes 4 de munición, pero también puedes usar el Honey Edge, que también es válido, o incluso Enduring Blade, pero bueno, mucha gente usa entre estas dos. No tenemos guardamano, es para ching, se suele usar más, porque te da más estadística de todo, o casi todo, ¿no? Pero bueno, las perks que tenemos, a ver, tiene rodeado, es lo único que sobresale en la segunda perk, ¿no? Y la primera perk, no hay ahí nada interesante que sobresalga para daño, porque ahora mismo la espada la vas a usar para daño y no la vas a usar para limpiar enemigos, pues para limpiar enemigos tienes otras armas, mucho mejores, ametralladoras o fusiles, incluso rastreo, yo que sé, pero no una espada para limpiar, ¿no? Igualmente, eso es para contenido Endgame de PvE, también te puedes divertir perfectamente en contenido no Endgame, con una espada para limpiar, porque te apetece, puedes divertirte, pues adelante, oye, que nadie te quite la diversión, listo. Y para contenido Endgame, tiene rodeado, lo único bueno, el problema es que tenemos otras espadas que las podemos craftear, y obviamente un rodeado mejorado, es mucho mejor que un rodeado sin mejorar, porque te afecta al daño, así que realmente, bueno, tenemos tricornio de oro y demoledor, que tampoco está tan malo, oye, lo quieres usar con atadura, con tu cazadora y hechicera, pero sobre todo, cazadores, pues va de locos, la verdad, pero bueno, rodeado para daño, pero no está mejorado. Si no tienes ninguna arma, es decir, en este caso, ninguna espada que tengas rodeado, que no puedas craftear que tengas rodeado, esta te podría ser el avío mientras consigues la espada para crear que tengas rodeado mejorado, ¿vale? Pero también tienes cosas interesantes y divertidas, como demoledor, reacción en cadena, tricornio de oro, y tal y cual, ¿no? Un poco más, la verdad, vamos, rodeado para daño, y esto para divertirte, por ahí, ¿no? Que haya muchas explosiones de atadura, por ahí, de locos, vamos, 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 bueno, luego está la exótica, sí, que la exótica, con suerte, solo una vez a la semana por personaje, es decir, tres veces a la semana solamente, lo puedes ahí intentar, no se puede farmear porque es la nueva mazmorra, claro. Y bueno, esto solo tiene hard lance, ahora vemos, boca de cargar oro bocinada, reanimación violenta, que múltiples bajas, te dan devorar, y luego tenemos hand light stock, también tienes subcatalizador, que ya te subí la guía de cómo conseguir subcatalizador después de conseguir el arma, ¿listo? Esto dispara, es como una ballesta, dispara ahí dobles balls, es decir, dobles flechas ahí, y acertar ahí con las flechas, pues, te curan, de locos, la verdad, muy divertida, a ver si me toca, me quedan dos oportunidades esta semana, en Twitch, Daikiri, estaré ahí ayudando y haciéndolo, ahora sí que sí, ya estaría, déjate un buen like, compártelo, suscríbete más, recuerda, activa la campanita, y pasate todo de ahí por el canal, que se verá un vídeo muy fresca, fresquibres, ya está, suscrito, muchísimas gracias por estar, suscríbete al canal, muchísimas gracias por ver mis vídeos, te mando un beso, te mando un abrazo, portate en Malacuate, bien, soy de aquí de Cine, y por tu dicho, vamos, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!